¿Qué tal? Bienvenidos a esta entrega de The Dailys en el cual de repente revisamos algunas noticias de interés o nos gusta desmitificar cuestiones y en esta ocasión es para hablar precisamente sobre algo que, bueno, la semana pasada tuvimos los anuncios de ingresos y de ganancias por parte de Netflix y es una charla yo creo que interesante porque queramos o no el mayor referente actualmente sobre la creación de contenidos de películas de series es Netflix si tenemos a los grandes estudios tenemos a Disney que tiene gracias el control de la propiedad intelectual de prácticamente toda nuestra infancia y años previos y posteriores desde luego pues a final de cuentas ellos pueden sacar el contenido películas que ellos deseen series inclusive como lo han hecho con Marvel y con Star Wars y pues tienen posicionado algo que a la gente le va a gustar pueden ser porquerías pueden ser cosas que no sean nada propositivas que es el común de los casos pero a final de cuentas pues lo vas a ver porque te gusta Star Wars y estás dispuesto a ver lo que sea solo para llenar esa satisfacción ese deseo de mayor material referente a lo que te recuerda a tu infancia ¿no? pero bueno y Netflix propiamente no tiene una gran cantidad de propiedad intelectual que hayan creado tiene series originales que se han pegado muy bien y ha hecho unos acuerdos muy interesantes recordamos que se llevaron prácticamente a dos de las tres grandes figuras de la televisión Ryan Murphy y Chandra Rimes que son de los más pagados y de los que han sido súper prolíficos en los últimos 15 años aproximadamente se les fue uno o dos por ahí que de repente están en HBO o en otros lados ¿no? pero bueno pero a final de cuentas también tiene que ver y esto es lo más interesante sobre los planes que tienen ahorita vamos a ver algo de números sobre el crecimiento que tuvieron que no fue lo que se esperaba fue inferior pero ¿por qué? oh Dios mío ya saben las predicciones precisamente de inversionistas pues no necesariamente son este algo no necesariamente realistas sino que son cosas que a veces este son expectativas que están muy por encima de lo deseado a veces no tanto pero bueno ahorita vamos a verlo y también lo que es más importante es precisamente que es lo que está planeando hacer Netflix precisamente para competir o para mantenerse todavía en la carrera ¿no? entonces pues vamos a ver algunos datos interesantes y una de las notas que estuvieron este rondando desde hace ya algo de tiempo pero vi que se republicó la nota con otros comentarios por parte de IndieWire como deberíamos de ver ahí como ahí está y es precisamente que uno de los jefes de ahí dice pues sabes que nos vamos a traer a Christopher Nolan ¿no? como estamos viendo aquí en la pantalla ¿no? y la cuestión es que ya han tenido acercamientos o sea esto no es algo nuevo a final de cuentas este Christopher Nolan es uno de los pocos grandes directores que están establecidos y él estaba muy bien acomodado precisamente con con Warner pero después de hacer su berrinche junto a este Belanub en el sentido de que este año prácticamente como Warner encabezado por Jason Kyler es Kyler no Kyler este para que tengan esa mención esa corrección de que básicamente todas las películas de Warner Media si van a estrenar a la par tanto en en sus servicios de streaming HBO Max como en salas de cine cuando fuera posible pues son dos de los directores que no les gustó tanto ¿no? Christopher Nolan fue así como que escribió una carta muy sentido mensajes en los cuales decía pues me fui a dormir trabajando en el mejor estudio de cine del mundo y desperté en uno de los peores servicios de streaming que hay ¿no? Villanubo escribió una editorial muy sentida en el cual hablaba sobre el impacto que tenía esto sobre la labor artística estos son negocios ¿no? desde luego que se aprecia la labor artística y todo eso el amor al arte yo soy de los que prefieren seguir yendo a las salas de cine para ver las películas allá porque honestamente pues en el streaming uno encuentra muchos distractores y bueno si me gusta ver contenido allá no voy a negarlo pero a final de cuentas pues son cosas que de repente pues uno tiene sus preferencias ¿no? entonces pues es parte de esos de esos detalles que se manejaban y Christopher Nolan aquí en realidad esto es lo que tiene que ver con lo interesante de la nota es si se lo logran llevar a Netflix que honestamente lo dudo mucho aunque pues ya se llevaron a su compadre a Zack Snyder pues Nolan es muy purista en muchos de estos aspectos y si este Netflix le daría todo el varo del mundo para que siga filmando en IMAX porque tener literalmente sería la última frontera o sea después de esto creo que solo tienen a a este Kubrick y pues no se lo van a traer porque se ha muerto este para tenerlo en su plataforma recordamos que tuvieron un acuerdo con Amblin que es la la empresa Steven Spielberg para que le quede contenido ojo porque ya lo he mencionado en otros programas Steven Spielberg no está peleado con Netflix Steven Spielberg no está peleado con las plataformas de streaming alguien leyó mal una nota la reescribió y de ahí se hizo todo todo el argüende pero la cuestión en particular es que Spielberg hablaba sobre las diferencias de las plataformas y sobre precisamente los premios destinados hacia hacia cada quien o sea algo por ejemplo hacia la comparación con los TV movies que a final de cuentas hasta ahorita ya prácticamente no existen aunque se siguen lanzando los video homes también bueno es otra categoría que no para estos premios pero los ponía más cercanos a esto lo que se maneja en streaming ahora bien recordemos que Spielberg ha estado en dos plataformas ha estado en en Apple TV plus y va a estar precisamente también este creando contenido para Netflix y qué pasa ahorita pues básicamente si sería la 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 cereza en el pastel si lo logran convencer cosa que no creo que pase ojo porque ya me he equivocado yo soy de los que dijeron que Disney jamás compraría Fox y ya sabemos cómo terminó eso entonces este pero no compró Fox News entonces en cierto sentido tengo la razón ja 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 en su cara pero la cuestión que tenemos aquí es que es la razón por la cual lo tratan de convencer si le darían todo el barro del mundo aunque ya se han visto un poco más mesurados después de las adquisiciones de los talentos como Shonda Rhimes que va a ser contenido para juegos y ahorita vamos a hablar más al respecto y Ryan Murphy que ha sido un poco aunque les ha creado muchas series ha sido súper prolífico pues ya se han tratado de mesurar con las adquisiciones de las adquisiciones de talentos pero bueno Nolan a final de cuentas sería alguien que te trae muchísimo a mí se me me da un poco de no sé qué un ese que un yen ese que yen ese cua perdón porque también hemos visto películas que se fueron a plataformas concretamente de Apple TV que honestamente eran como para verlas más bien en la gran pantalla no tuvimos a Tom Hanks de capitán de un gran avío y eso era pues para verse en salas de cine pero bueno y tristemente pues no se va a presentar en una producción de Sony si no me falla la memoria qué onda con la estrategia de Netflix si se lo quieren llevar porque es la joya de la corona pero este individuo que están viendo ustedes aquí es la persona que ha logrado hacer crecer de tener creo que fueron en su momento siete películas entre las que estaban Beasts of the Southern Border o cómo era este hay bueno se me fue el nombre ahorita lo encontramos que tuvo su nominación al Oscar a traer gente de talento artístico como Martín Scorsese y Alfonso Cuarón o sea también Netflix tiene todo el barro del mundo y no se van a pelear con las visiones artísticas fuera de lo comercial no y aquí tenemos precisamente el buen Scott Stover y ese artículo que se los dejo como ya saben precisamente los patrones está muy interesante porque habla acerca de la de la relación que tiene y cómo ha logrado mover precisamente la aguja para que Netflix siga creciendo no tenemos un montón de estrategias habla ahorita de que van a incursionar en la onda de los videojuegos y yo he sido muy crítico a la película se llama Beast of Non Nations no que fue su película más que creada en su momento y actualmente pues lanzaron más de 70 películas en su momento fueron 21 y yo soy de los críticos que dicen que la cantidad no es lo mismo que la calidad y es cierto yo sigo diciendo que Netflix es el botadero tiene un montón de mierda y tienen dos que tres cosas bastante buenas tampoco vamos a demeritarlo no pero entre las cuestiones que tenemos es la siguiente producción no ellos también han hecho producciones con Spike Lee Jane Campion estamos viendo por aquí también mencionan al mismísimo Nolan en una parte pero también la cuestión y ahí está Alfonso Cuarón no y Pablo Sorrentino es su siguiente película es la que quería encontrar la mano divina no la mano de Dios que va a estar para la plataforma y han hecho otras cuestiones no han contratado otro tipo de talento recordamos que han tenido películas con Idris Selva pero al final de cuentas pues la estrategia que ellos tienen es muy pero muy interesante no sabemos que Netflix pasó de ser este los jóvenes de Silicon Valley para establecerse como un estudio por mérito propio de una de las mayores en calidad y cantidad de películas en cantidad principalmente pues no tiene nada que pedirle a ninguno de los otros estudios la Metro Golden Major bueno que ya va a ser parte de 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 Prime Video si se aprueba parte de Amazon este pues ha tenido problemas de crisis Sony le vende el contenido al mejor postor han sido creo que los más inteligentes Fox es parte precisamente de Disney que ya también estaba establecido y HBO bueno Warner Media están también muy establecidos y ahora con la fusión con Discovery pues es más para contenido televisivo pero bueno vamos a ver ahora a continuación algunos números pero antes de ver eso otra de las notas que les comparto precisamente para que las revisen nuestros patrones nada más es precisamente este artículo muy interesante de Los Angeles Times y que va directamente al punto que quiero discutir que el aumento de suscriptores bajó dramáticamente no aquí hay algo que tenemos que recordar el aumento de suscriptores en servicios de streaming ayer tuvimos una charla muy interesante precisamente con con alguien que es el coordinador de Filmin Latino el buen Javi el buen Javier y hablamos precisamente ligera un poco acerca de cómo la pandemia pues les ayudó no a final de cuentas muchos contrataron varios servicios de streaming estás encerrado los que eran pudientes los que tienen capacidad económica pues se contrataron y rentaron más servicios de streaming que es lo que ocurre que es lo que pasó en este caso pues que a final de cuentas pues ya se están liberando restricciones en muchos lados tenemos otras variantes está la Delta la Epsilon que muchos les da más miedo pero no es tan peligrosa como muchos creen pero bueno este claro y me muero después de eso a las dos semanas no por contagiarme de COVID con esa variante este pero la cuestión es que el incremento que tuvo con el número de suscriptores era insostenible y ellos mismos lo habían declarado y en base a las expectativas que ahorita vamos a ver algunos de estos números en particular pues era imposible que se mantuvieran tuvieron que bajar y tenemos precisamente que los mismos analistas este hablaban de que la competencia les iba a ejercer mayor mayor expresiones y si este HBO Max por ejemplo ya llegó aquí a México Latinoamérica tiene otro tipo de contenido tenemos más plataformas a final de cuentas comprar tantos servicios no es costeable para el humano promedio pero pues eso les iba a pasar no tengo camaradas que precisamente cancelaron el Netflix para irse a HBO Max tengo camaradas que cancelaron Netflix para irse precisamente a Disney Plus porque pues por la familia no para que la niña siempre tenga algo que ver de Disney no este pero a final de cuentas aquí tenemos que los números que estuvieron para el tercer para el pronóstico para el tercer trimestre de este año se buscan 3.5 millones de suscriptores y las acciones cayeron un poco no después de los intercambios iba y se fueron un 0.2 por ciento para abajo no 1.23 dólares en un nada este muestro número de 531 dólares por acción no sin embargo los ingresos aumentaron un 19 por ciento a 7.340 millones de dólares no comparados con el año anterior y el net income fue de 1.350 millones de dólares comparados con los 720 millones de dólares de hace un año entonces se esperaba híjole mano que tristeza no que que las ganancias fueran de 7.7 7.320 millones de dólares y pues a final de cuentas pues fueron un tanto superiores pero ahí tenemos las cuestiones de que las ganancias fueron superiores pero los suscriptores fueron para abajo entonces que pasó fue bueno fue malo son números es lo único que les puedo decir vámonos algunas de estas gráficas y con eso vamos a terminar esta transmisión tenemos precisamente es un artículo nuevamente que les va a aparecer en el en prime perdón en prime si en en churros y palomitas prime únicamente para patreons y tenemos un comparativo de los números y el crecimiento en los cuartos de los últimos años y vemos que lo del 2020 fue algo radical el aumento precisamente que se tuvo tenemos comparativos con los años anteriores 2018 2019 2017 2016 y 2021 es el más bajo de todos ¿por qué? porque partimos de un número más alto de suscriptores a nivel nacional como internacional nacional se refiere en Estados Unidos recordemos eso para ellos el resto del mundo no existe pero bueno este y el incremento es mucho más modesto en comparación con otros años ¿por qué? porque pues ya han cubierto prácticamente todo lo que tenían que buscar de suscriptores ¿no? ahora bien la última nota que les voy a dejar es precisamente el reporte para inversionistas para que tengamos los datos y aquí tenemos un compartido tanto el 2020 como el 2021 los pronósticos precisamente de crecimiento el gasto operativo cuánto van a invertir precisamente en cuántos miles de millones de dólares están invirtiendo en la creación de contenido para que la gente se quede precisamente pegados a la plataforma yo ya lo he dicho precisamente este qué calidad tiene que tener las películas o las series de Netflix el suficiente para que no quieras ir al cine no tienen que ser buenas tiene que ser el contenido suficiente y eso tiene que ver también con la nueva estrategia ya que ellos se trajeron a alguien que estuvo trabajando en plataformas de videojuegos para que colabore con ellos y es la siguiente gran apuesta para que tú y esto esto va a ser muy interesante para que tú sigas continuando con los originales de Netflix que a ti te gustan pero no únicamente en la serie o en la pantalla sino en videojuegos yo no estoy pensando que eso podría ser precisamente cuando estás viendo una serie este de Queen's Gambit por decir algo tienes el juego de ajedrez en el celular para que lo puedas estar este mientras estás bien viendo la serie que más bien la vas a estar escuchando puedas adentrarte más en el mundo no es algo más para que te entretengas va a ser interesante ver cómo reaccionan tiendas como lo de Apple porque recuerden que ellos para videojuegos pues básicamente no te pueden permitir una plataforma integral sino que tú tienes que pagar por cada juego y ellos se llevan el 30% de su tajada por eso insisten tanto en el caso de Netflix no pero Netflix ya está bien posicionado pero distintos servicios de streaming precisamente decían sabes que cuestiones con catálogos ilimitados no puedes tenerlas aquí porque yo gano dinero cuando tú vendes por unidad entonces en cuestión de juegos ahora que se integran vamos a ver de qué manera va a ser por eso es mi apuesta que van a ser cosas más casuales pero desde luego yo creo que pueden tener cuestiones en realidad virtual no realidad aumentada recordemos que Netflix ha sido exitoso al tener distintos posicionamientos aquí en México en la ciudad de México para Army of the Dead tuvimos instalaciones en las cuales tú ves como te adentras en los casinos con zombies y todo eso o series inclusive como Money Heist como se llamó en español bueno la serie española de los robos no entonces qué calidad tienen que tener estos juegos la suficiente para que cuando te distraigas o quieres tener algo en la segunda pantalla te quedes dentro del mismo sistema y dentro del mismo ecosistema entonces pues bueno esos son algunos de los detalles interesantes algo nada más que para compartir sobre el reporte de accionistas que están viendo aquí nos está hablando de que durante el segundo año perdón el segundo trimestre de este año las ganancias se incrementaron en un 19% para llegar a 7.300 millones de dólares no mientras que los ingresos operativos se aumentaron en un 36% año sobre año para llegar a 1.800 millones de dólares terminaron este trimestre con 209 millones de dólares no terminaron este trimestre con 209 millones de membresías pagadas eso sin contar a los gorrones que se cuelgan siempre las suscripciones de alguien más este un poco más allá de su pronóstico el COVID ha creado algo de cómo decirlo ha creado algunos baches en el crecimiento de membresías este tuvieron un crecimiento mucho mayor en el 2020 y se adelantó perdón se adelantó se alentó este año por las razones que ya explicamos no y a final de cuentas esto se está viendo reflejado en los en los números ellos continúan enfocándose en mejorar los servicios para sus miembros y en traerles las mejores historias de alrededor del mundo y bueno ahí tenemos este todos los números quienes se quieran adelantar aquí tenemos esta gráfica es más o menos similar a la que estamos viendo acá por por Stadia precisamente donde podemos ver los números de crecimientos y nuevamente vemos el tremendo brinco se nota mejor es en esta gráfica que en la de estatista precisamente como fue el tremendo brinco del 2020 que honestamente era insostenible pero bueno qué onda con el rey se llevará a Christopher Nolan que es con lo que arrancamos pues lo que sabemos es que tienen el dinero para ver a quién carajos se traen y de qué manera pueden tener todos los ojos en su plataforma si ha llegado competencia pero yo sigo insistiendo que Netflix va a ser como el cable básico es el servicio que todo el mundo va a tener instalado y ya después si tienes familia te puedes ir por Disney si no tienes familia te puedes ir por no sé HBO Max Pico me muero de ganas porque Pico que se lanza en México cosa que no va a pasar porque tiene grandes series gran contenido y ellos han demostrado que tienen un modelo de negocio distinto precisamente porque ellos tienen una plataforma de publicidad entonces yo tú como anunciante yo te puedo dar presencia en la plataforma para la gente que no paga que ve cierto contenido con publicidad para los que pagan un poquito que les cae algo de publicidad y desde luego lo que yo tengo en televisión abierta en los canales en Estados Unidos parte de NBC y han creado cosas bien interesantes por favor contratenme si alguien está por ahí en Comcast NBC Universal y seguiré hablando bien de ustedes no pero cosas como el Doctor Dead que es una serie que ya prácticamente terminó y digo carajos esto tiene una identidad propia de la misma manera que Mr. Robot tenía una identidad propia cuando estuvo para USA Networks y honestamente habla del gran trabajo que han estado haciendo ellos pero bueno ustedes como ven esto que consideran al respecto tienen su membresía en Netflix déjenme en los comentarios y podemos aumentar la discusión acerca de esto precisamente en el Discord de Chorros y Palomitas donde lo encuentran en todos los posts donde se publica esto tienen la liga y bueno pues ya nos vamos gracias por acompañarme en este playlist y nos vemos en la siguiente transmisión Gracias por ver el video Gracias por ver el video